El espejo de la belleza interior. Divide a los participantes, que pueden ser niños, niñas, jóvenes o adultos, en parejas. Explica que durante la actividad uno de ellos actuará como espejo y destacará las cualidades positivas de su compañero o compañera, mientras que el otro se mirará a sí mismo a través del espejo de su compañero o compañera. Cada pareja elige quién será el primero en ser el espejo. El espejo debe responder a las preguntas que su compañero le haga, destacando siempre las cualidades positivas y hermosas de la persona que se mira en el espejo. Anima a los participantes a ser sinceros y específicos en sus elogios. Algunas preguntas tipo que pueden hacerse al espejo de la belleza interior serían estas. ¿Qué cualidades aprecias de mí? ¿En qué se nota que soy un buen compañero o compañera o amigo o amiga? ¿Qué cosas te parece que hago muy bien? ¿Qué cosas podría mejorar para tener más belleza interior? Después de cinco minutos indica a las parejas que cambien de roles. El que estaba siendo el espejo ahora se convierte en la persona que se mira en el espejo y viceversa. Repite el proceso, animando a cada participante a reconocer y apreciar sus propias cualidades positivas y las de los demás. Una vez que han finalizado todos los espejos, reúne a todos los participantes en asamblea para compartir brevemente cómo se sintieron durante la actividad y algunas reflexiones. Pregunta si aprendieron algo nuevo acerca de ellos mismos o de sus compañeros. Destaca la importancia de reconocer y valorar la belleza interior en cada persona. Anímales a ser espejo de la belleza interior de los demás en otros lugares, como su familia, amistades o actividades en las que participan. En general, para dinamizar la asamblea puedes utilizar algunas preguntas como estas. ¿Cómo te sentiste cuando tu compañero o compañera te estaba describiendo usando el espejo de la belleza interior? ¿Has aprendido algo nuevo de ti mirándote en ese espejo tan especial? ¿Has visto algo que antes no veías? ¿Cómo crees que podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria y en nuestras interacciones con los demás? Tienes esta dinámica y 50 más en mi libro Metáforas que cuentan manual didáctico con dinámicas de grupo y facilitación del aprendizaje de valores, que es el volumen 2, complementario del libro 1 llamado Metáforas que cuentan, 50 cuentos infantiles para educar en valores. En el cuento El espejo de la belleza interior, Isabela vive en un reino donde la apariencia física es crucial. Obsesionada con su belleza exterior, encuentra un espejo mágico que refleja la verdadera belleza interior en lugar de la apariencia. Al mirarse, Isabela descubre su crueldad y sus juicios basados en la apariencia. Conmovida, decide cambiar, enfocándose en mejorar su carácter y su corazón. El espejo se convierte en un recordatorio de que la verdadera belleza reside en acciones y pensamientos, no en la apariencia. Isabela transforma su arrogancia en amabilidad y compasión, descubriendo una belleza interna genuina. La historia destaca que la belleza exterior atrae, pero la interior mantiene conexiones significativas, enseñando que lo esencial radica en el corazón y en las acciones. Isabela se convierte en una persona más feliz y enriquecedora, y el espejo simboliza su proceso de transformación y los valores fundamentales de la vida.